Esta es una jornada de capacitación que se genera desde la Secretaría Académica de la Universidad como oferente de la Red Formación Docente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y desde el Departamento de Educación Física de la Facultad de Humana. Esta capacitación viene vinculada a transferencias de investigación de un equipo de investigación que viene trabajando con las prácticas corporales de las culturas juveniles. Como uno de los resultados surgió esta necesidad de capacitar a los docentes para incorporar en las clases de educación física escolar ya que el diseño curricular considera que tienen que estar incorporadas este tipo de capacitaciones. Y este año nos focalizamos solamente en deportes alternativos para darle más profundidad a la capacitación y bueno, va a haber varios deportes, propuestas corporales que salen un poco de la lógica de los deportes tradicionales marcado por la competencia, una cuestión más meritocrática. Los deportes alternativos son propuestas corporales y mucho más para darlo en el colegio donde te permite la inclusión, que participen todos con habilidades motoras sencillas, sin cuestiones técnicas y demás. ¿Cuáles serían algunos de esos deportes alternativos? Mirá, vamos a trabajar el coldball, el touchball, frisbee ultimate, kimball, aziquirol, son unos 6 ó 8 deportes, en realidad deportes alternativos hay ya 270 tipos de deportes. Nosotros seleccionamos aquellos cuyos materiales se pueden estar en los colegios, pelotas, se trabajan con materiales reciclables que lo podemos construir los mismos profes, bueno, elegimos aquellos que consideramos que son más aplicables a las realidades de la clase de educación física, a nivel primario, a nivel secundario, a nivel inicial. Por último, profesora, ¿cómo se estructura esta jornada? ¿Cuáles son las actividades previstas? Mirá, vamos a estar ahora por la mañana con la cuestión toda, con una fundamentación teórica, conceptual de cada deporte en sí, y después inicia toda una cuestión práctica. Desde las 2 de la tarde vamos a estar en el gimnasio mayor de la universidad, y el sábado vamos a estar también de corrido con un pequeño break de media horita para almorzar, todo de manera práctica en el gimnasio mayor. Esta capacitación, como lleva puntaje docente, porque acredita 24 horas en la provincia de Córdoba, que eso para los docentes que tienen interés de ingresar al nivel primario, secundario, inicial, es algo bastante importante, lleva una evaluación, que en realidad es una secuencia didáctica, como los docentes, con esto lo que desarrollamos en la capacitación, pueden transformarlo en una secuencia didáctica para aplicarlo en su clase de educación física.